Y muy buenas a todos amiguitos, ¿sabes? Yomo, que haces en Minecraft. ¿Se puede saber qué rayos estás haciendo en Minecraft? Pues sí, estoy aquí de regreso a Minecraft, chicos. Porque quería, quiero hacer una serie. Tengo unas ganas de jugar en Survival. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una serie. Y voy a combinarla con directos de Minecraft. ¡Hostia! Pues bien empezamos. Y dije, voy a hacer una serie en Survival. Que quiero... Quiero hacer una serie... Empecé una hace un tiempo cuando la computadora por primera vez se dañó. Y tuve que dejarla porque la computadora dejó de funcionar. Y ahora está funcionando otra vez. Así que dije, vamos a hacer una serie con episodios de 25 minutos más o menos por ahí. Hacemos algo así sencillito. Vamos a hacer un piquito de madera. Simplemente. Y vamos a escarbar por aquí. Algo sencillito, rápido. A ver si conseguimos piedra. Y este primer episodio va a hacer explorar. Nuestro objetivo de la serie es... Aquí está la piedra por fin. Va a ser el típico objetivo de todas las series de Minecraft, ¿no? Matar el dragón. Hacer granjas de diferentes cosas. Queremos hacer varias cosas, así que... Puede que nos tome un poquito hacerlo. Entonces, pues... Nos vamos a hacer un pico. Nos vamos a hacer una espada. Nos vamos a hacer un... Y nos vamos a llevar suficiente. Así que necesitamos... Por lo menos para un pico y una espada. Sé que no se ve nada, tranquilos chicos. Ahora salimos aquí. Vamos a subir el brillo. Está subido. Disculpen chicos. Por la oscuridad. Venimos aquí. Y vamos a hacer un pico. Para reemplazar este. Vamos a hacer un par de palitos. Y vamos a hacer... Un hacha. Y una espada. Este lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a acomodarnos esto. De esta manera vamos a coger comida. Vamos a dejar esta mesa aquí. Me voy a hacer otra. Porque esta mesa la podemos usar para amargar un poquito el spawn. Hola, puerco. Por cierto. Opciones. Controles. Auto jump. Sí. Quiero asegurarme que lo tenga quitado porque... ¿No le di? What the fuck? Entonces, el objetivo principal es... Oh, por cierto. Voy a ponerla así. Ahí está. Por si a alguien le interesa jugar el mismo mundo que yo estoy jugando mientras juego. Voy a ser directo de este mundo. Pero no me vayan a espaliar nada, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El objetivo de esta serie es... Pasarla bien, obviamente. Divert... Uh, bien. Bien, bien, bien. Estamos cerca del océano. Allá hay kelp que nos sirve para un montón de cosas, así que estamos bien. El objetivo, ¿qué quiero hacer? Matar al dragón. Matar al wither. Matar al warden. También, que es el nuevo mob. Quiero hacer una casa grande. Quiero hacer una mega construcción. Algo que nunca he hecho, pero siempre he querido hacer en Minecraft. Hacer una mega construcción. Y... Lo que vamos a hacer es... Vamos a coger un poquito de esta madera. Porque se me va a hacer de noche y voy a tener que cocinar, yo creo. Próximamente. Así que... El objetivo de hoy es... Vamos a hacer episodios y luego, entre episodios, vamos a hacer unos directos. Más o menos, es lo que tengo pensado. Y entonces, en esos directos, lo que vamos a hacer es... Hacer lo de siempre. Lo de ir a la mina. Lo de conseguir materiales. Lo de preparar las zonas de construcción. Entonces, los videos de YouTube serán un poquito más fáciles de hacer. Simplemente, cuando ya tengamos... En vez de tirar un episodio intero minando en la mina. Que no es interesante. Hacemos un episodio completo haciendo una trampa de Creepers o algo así. O hago un directo haciendo la trampa de Creepers y simplemente la enseño en el video. O algo así haremos. Entonces, ya tenemos un poco de comida. Veo la costa. Quiero seguir la costa. Es lo que me gustaría hacer a mí. Es bajar por aquí. Porque... El primer objetivo o el objetivo que tengo ahora mismo sería... Un poquito de carbón aquí. Sí, por cierto. Hostia. Esto es la mega cueva. Esto es de las... Uh. Me mató. Espérate que me mato todavía. Esto parece... What the fuck. Sí, esto es una mega cueva de esas. Bien. Me encanta. La nueva gener... Eso es una... Oh, sí, señor. Eso es una aldea. Ahí. Eso es una aldea que se está cargando. Es que tengo la distancia de red de la 12. Porque me explota el laptop. Entonces. Pero aquí veo... Esto es una mega cueva. Lo cual es bien. Creo que la voy a marcar aquí con una... Con una toje. A mí esta toje de piedra no se va a ver mucho. Pero. Con suerte. Muy bien, Joe. Ahora no sabe brincar. Ya está. A ver si así... Con esto lo marcamos. Voy a ir para la aldea. Qué montaña más preciosa también. Para hacer una... Calabaza. Bien. Ahí veo que... Animales. No veo muchos animales. Pero eso no es problema. Voy a hacer algo rapidito. Y es... Voy a arrochar la aldea. A todo full. Para encerrar los aldeanos en casas. Cosa de que... Si llega la noche. Que debe estar por caer pronto. Pues no los pierda. No me los maten los zombies. Ni nada. Porque necesitamos 3 aldeanos para hacer la granja de hierro. Me gustaría hacer una granja de hierro. Rápido que empecemos. Hay vaquitas. Mira, mira eso. Ya están encerradas y todo. Bien. Ya vamos. Pero que haces? Tranquilo. Hay 2 vacas de hecho. Eso es perfecto. Entonces. A ver si consigo... Aldeanos. No he conseguido aldeanos. Pero una cama. Vamos a coger una cama rápido. Tiene que haber una camita por aquí. Queremos una cama. Está como en la montaña. Veo vacas ahí un montón. Melón. What the fuck? ¿Por qué esta agua está corriendo por aquí? No se está generando. Eso es melón. Asumo que el agua se está generando ahora porque... Tengo la simulación a 12 chunks. Hasta que no lleguemos al área no se genera el agua, creo. Que está bien. A mí eso no me afecta en nada. Venga. Usamos el agua para subir. Mejor todavía. Tenemos un ascensor por aquí. Escuché un zombie ahí abajo. Lo cual me preocupa un poco. Aldeanos. Lo escuché. Gatos. Mira que chulo. Los quiero encerrar. Estos son los tres que necesito. Literalmente. Estos son los tres aldeanos que necesito. Tengo que tener cuidado con esto. Vamos a buscar una cama. Rápidamente. Una cama, una cama, una cama, una cama. Tiene que haber una cama por aquí. ¿Una cama? No me digas que no hay cama. Tenemos aldeanos suficiente. Necesitamos tres para la trampa. ¿Dónde carajo están las casas? Las camas de esta gente. O es que no hay cama. Me gustaría que hubiese una cama. Sería, me haría esto mucho más fácil. ¿Una cama? Un blast furnace nos va a venir bien más adelante. No, que se hace de noche. Yo creo que había ahí una cama. Eso es una cama, eso es una cama. Eso es una cama. Eso que hay ahí es una cama. La acabo de ver. Vamos a dormir. Lo siento, lo siento, señor. Te voy a encerrar ahora aquí, tranquilo. Aseguramos uno de ellos. Próximo a parar esta agua. No va para ningún lado. Tenemos uno ahí capturado ya. No queremos que haga de spawn. Así que... No hay cama aquí. Las camas no me preocupan porque realmente puedo hacer las camas. Aquí tengo los dos que nos traen ustedes aquí. No, no, no. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Por qué no se quedan donde están? ¿Podré encerrarlos aquí? No se dejan encerrarlos, hijos de perra, estos. ¿Cómo que no? Bueno, tú estás encerrado ahí. Te puedes mover. ¿No se dejan encerrar? Uy, este señor se va también. Este no se puede ir. Este quedó encerrado ya. A ver, métete ahí. Métete aquí. ¿Te puedes meter aquí? Mira, mira. No. Se me va. A ver si logro... No. No. Ahí está. Encerramos dos aldeanos aquí. Y ya dormimos. Así que... Lo que hay que hacer es... Taparlos aquí. Ahí hay uno. Y no puedo porque este señor está en el medio. Entonces... Mal. Pero bueno. Hicimos lo que quería hacer. Tenemos un aldeano atrapado acá abajo. Y tenemos... Dos acá arriba. Así que eso ya es... Te encierras en la casa. Eso es todo lo que necesito. Quédate ahí. Quédate ahí un segundito. Quédate ahí un segundito. Bien. Este está en la casa ya. Así que está seguro. Aquí tengo dos más. Que lo que tengo que hacer... Bueno, tendría que cerrarlos completo. Vamos a cerrar esto completo. Yomo, ¿por qué estás haciendo todo este trabajo? ¿Por qué estás pasando tanto trabajo? Sencillo. Una trampa de hierro a estas alturas es clave. Una trampa de hierro a estas alturas es clave. Porque acabamos de empezar nada más. Déjame romper esto. Tengo que hacer antorchas. Entonces vamos a minar. Un poquito de piedra para hacernos lo que necesitamos. Oh, hay, 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 hay antorchas. Hay, hay, este... ¿Cómo se llama esto? Carbon. Perfecto. Esto es todo lo que necesito. Hay zombies cerca. Vamos a tapar la mina. Y no quiero que nadie suba por aquí. Entonces vamos a cerrar esto por aquí también. En verdad vamos a cerrar... Cualquier camino por donde la gente pueda meterse. Aquí hay más carbón. Vamos a coger carbón. El episodio de hoy va a ser de unos 20 minutos. Así que... Lo primordial es asegurar esta gente. Que ya lo hicimos. Prácticamente yo creo que están seguros. Y grabé... Grabé aquí. No recuerdo cuál casa tiene la cama. Pero eso no debe ser mucho problema. Y la razón por la que quería las antorchas es porque quiero ponerle una antorchita aquí. A esta gente. Y le quiero poner una antorcha a este señor. Hola. Te pongo una antorchita aquí. Podemos hacerlo... Porque con esa trampa podemos hacer... Uno. Podemos hacer más aldeanos. Dos. Podemos hacer... Podemos hacer muchas otras cositas que quiero hacer. Así que... Técnicamente necesito madera. Entonces vamos a romper esto aquí. Había antorchas aquí. ¿Esta agua? ¿Esta agua? Ah, no. Sí, seguro. Muy bien, Yomo. O de los cultivos o de lo todo. Bien. Nos vamos al agua. Y vamos a coger esta maderita por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encerrar a este. Le puse una antorcha, ¿verdad? Sí, le puse una antorcha. La puse mal, por cierto. Va aquí atrás. Cerramos. Completo. Lo ideal sería encerrar. Vamos a ver si puedo hacer que este se pase para acá. ¿Te puedes pasar para acá? ¿Te atreves? Creo que puedes. Creo que puedes. Tú lo puedes hacer, amigo. Voy a ti. ¿Te puedes cambiar? Bueno, tranquilo. Yo te muevo, compa. Ahí, ahí, ahí. Eso es lo que quería. Ahí quedas encerrado. Y estás seguro. Y ahora lo que hacemos es que puedo cerrar aquí. Abro y suelto a este señor. Para que se vaya por allá a caminar un poco. Porque nos matan los zombies y todo. Así que con eso estamos bien. Debí llevarme la cama. Porque ahora no sé dónde está. Y ya está pronto anochecer otra vez. Uy, cuidado. Uy, cuidado que... Le metemos un picotazo a este señor. Y se acaba la... Bueno, no. Porque no estamos en hardcore. Pero después puedo hacer una serie. ¿Quién sabe? Vamos a poner la antorcha atrás. ¿Dónde está este señor? Y en teoría... Tenemos tres... Tenemos tres aldeanos encerrados. Lo cual es bien. Ya no nos tenemos que preocupar por eso. Y en el próximo episodio podemos... Eh... Bregar con lo que sería... Hay una bruja también. ¿What the fuck? Vamos a alumbrar un poquito todas estas zonas... Que están tan tenebrosas. Hay un gatito por ahí. Así que creepers por lo menos no van a ver. Lo cual... Es bien. A ver, ¿dónde está el mendigo zombie? Aquí. Eres idiota. Pero no me gusta dónde cogió el zombie este. A ver si lo puedo matar. Porque no quiero que me mate ningún aldeano. Vamos a hacer una pequeña excavación aquí. Señor zombie, ¿a dónde usted cogió? Señor zombie. Ya lo alumbramos aquí. Yo no creo que el zombie va a subir por aquí en ningún momento. Y... Vamos a taparlo. Entonces. Oh, está aquí, está aquí, está aquí. Señor zombie, vino para atrás. Buenas noches, compañero. Gracias por venir. Hostia, esta cueva es gigante, loco. Vamos a empezar a... Ya haremos un video haciendo un poquito de minería, yo creo. Vamos a tapar la cueva. Vamos a tapar todo lo que serían los accesos. Vamos a hacer un horno. Vamos a hacer un horno para aquí. Vamos a hacer un horno para empezar a cocinar comida. Más palitos. Palitos para aquí. Antorchas, hacemos todas las antorchas que hay que hacer. Vamos a hacer un horno para empezar a cocinar comida. Que parecemos pobres desgraciados Ahora mismo Mira, el men se fue por ahí Ponemos esto por aquí, vamos a hacer un hornito Bien Ponemos el hornito Vamos a poner uno de aquí Vamos a poner a hacer Un poco de carne, tenemos antorchas Así que, mira, ahí está el gatito Tenemos gato, así que los creepers no van a... Pero no te tiras Ay, se mató el gato Está bien, está bien Vamos a quitar esta agua Un momentito aquí ¿Tengo piedra? Vamos a poner un poquito más de piedra Tenemos comida, tenemos de todo Yo creo que es un buen comienzo Encontrarla al D así de rápido Increíble, tenía que ir Rápido que la vi, dije, tengo que ir a hacerlo Porque no vi muchos animales, así que Como aparezcan los... Como llegara la noche sin yo poner aquí Se nos iba a liar Vamos a cortar el flujo de agua por aquí Y luego vamos a quitar esa agua completa Yo diría Tenemos vacas para la comida Así que tenemos comida Tengo que buscar la cama Vamos a buscar la cama Vamos a moverla La vamos a traer para acá arriba No recuerdo Oh, la cama está aquí En la casa de este señor Esto sí lo recuerdo Entonces vamos a buscar Vamos a hacer una bajadita por aquí Sencillita El señor quiere salir de su casa Lo tengo secuestrado Acabo de llegar y ya secuestré gente Pero así es el Minecraft, chicos ¿Qué quieres que les diga? Vamos por aquí Y entonces Vamos a romper por aquí Todo esto ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a La cama La cama, la cama, la cama Ya por ahí no pueden salir Entonces Señor Déjeme dormir en la cama Me voy a llevar la cama Usted se va a quedar aquí tranquilo No va a pasar nada Le voy a poner una antorchita Para que duerma tranquilo Me la voy a llevar Voy a cerrar la puerta Usted se va a quedar tranquilito aquí, señor No quiero problemas con usted Hijo de la gran puta Es que lo sabía Mira como lo sabía que se me iba a ir Mira como sabía que el hijo de la gran puta se me iba a ir Y llego a Santo Domingo Adiós Lo perdimos, chicos Pero qué desgraciado es Pero qué desgraciado Mira que dije A lo mejor no me da tiempo a hacerlo Mira Ay ¿Qué te pasó? Se cayó Parece que se cayó Entra a la casa Vamos Señor Por favor Ahora no vas a encontrar Cómo Cómo llegar ¿No? Oh, hay una fuente de agua aquí What the fuck Eso sí que es nuevo Ya eso es por la generación Madre mía 23 minutos aquí Yo intentando ¿Por qué sigues con el agua? ¿Podrías salirte del agua? ¿Podrías tratar de subir una casa? Gracias A ver Te sigo, compañero Vamos a seguirlo Vamos a asegurarnos de que se meta una casa Tenemos tres arriba Así que no hace falta Pero prefiero tener uno más Yo creo ¿Vas para una casa? Dime que sí ¿Vas para una casa? Ay, te quedaste ahí A mimir Lo siento, compañero Lo siento mucho, compañero Pero es que Te tienes que quedar ahí Bueno, chicos Ya lo hicimos Dejamos el señor este por aquí Vamos a volver a nuestra Kazucha acá arriba Aquí tenemos los gatitos Y esto conecta Esto sería lo que sería una cueva ¿Piedra? Tengo un desmadre aquí ¿Por qué no puedo correr? Como que estoy notando que no corre Aquí tenemos esto Vamos a poner nuestra camita por aquí Tenemos un aldeano aquí Un aldeano acá Y un aldeano aquí ¿Tiene antorcha? Sí Tiene antorcha Entonces Alumbramos la zona alrededor de nosotros Importante No queremos que nos exponen ningún mob Así que vamos a alumbrar esto aquí abajo también Importante No queremos creepers No queremos ninguna sorpresa así Muy Muy Extraña Y entonces Lo vamos a dejar Por aquí Chicos Yo creo que Esto ha sido bastante interesante Tenemos un aldeano Tenemos tres aldeanos En la misma zona Lo cual lo va a hacer Incluso más fácil Solo tenemos que limpiar La zona Para hacer la trampa La voy a hacer aquí mismo En la montaña Creo que es un Buen lugar para hacerlo Espero yo Que funcione Entiendo yo que debe funcionar No sé por qué no funcionaría Y estoy pensando que quizás Haga la trampa Aquí abajo Para que quede Con la piedra Quizás quite todo Esta área de aquí Y lo haga En esta área de aquí Entonces A lo mejor me tiro Un episodio aquí Haciendo una pequeña Limpiecita De hecho voy a sacar Hasta una foto De esta área de aquí Y lo hago A lo mejor lo hago Fuera de cámara O a lo mejor me hago Un stream haciendo esto No lo sé Así que bueno Lo vamos a dejar por aquí Voy a subir Arriba Para grabar la despedida Aquí frente al Frente al golem Y no puedo creer Mi suerte todavía Mira mi suerte Mira mi suerte Aldea Aldeanos No tenía nada No hemos chequeado La aldea bien Pero quería asegurar Los aldeanos lo primero Porque con eso Tenemos hierro infinito Ya sabemos que Exponean golem Aquí así que estamos bien Así que nada chicos Espero que les haya gustado El videito de hoy Ya saben que si les gustó Deja ponerle la espada O algo Ahí Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y nos vemos En el próximo Vídeo chicos Adiós